En un año grande, Somer llegó bañada en lágrimas a la joya Texas y suplica una oportunidad para sus dos niños en brazos, pero también para los menores que venían solos en su grupo. Uno está sacrificando sus hijos para acá, para darles un feo futuro. ¿Vale la pena todo esto? Espero en Dios que sí, valga la pena todo esto, que me puedan ayudar. La hermana Norma Pimentel dice que expulsar a niños no acompañados no es nuevo, pero es un llamado del gobierno a los padres que mandan a sus hijos solos. Siempre ha existido, lo que pasa es que se da la impresión de que todo niño que entra se va a permanecer aquí permanentemente y creo que eso es un malentendido. Los mensajes del presidente Joe Biden causan confusión. Primero dijo que no iba a rechazar a menores solos y ahora que pueden regresarlos a sus países. Lincoln con su hija de cuatro meses cruzó la frontera y en su grupo venían tres niños no acompañados. Un niño no se debería de regresar, se debería de mantener aquí porque aquí estaría mejor que allá. Y al regresar un niño así, inocente, no sabremos en qué manos va a caer. La oleada de inmigrantes altura a la frontera sur. Según el valle del río Grande, encontraron 100 personas escondidas. Continúe el arribo de inmigrantes en esta frontera del valle del río Grande. La mayoría, como pueden ver, papás con niños en promedio, mil personas por día cruzan esta frontera. ¿Por qué venir acá? Es que no tenemos nada, perdimos todo. Johnny y su familia lloraban inconsolables. En su grupo se persiguieron grupos criminales y al cruzar el río Grande se sintieron a salvo. En La Joya, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.